La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Por eso hay una canción que se canta en la Iglesia, en la Misa y se llama Yo tengo un amigo que me ama, que amo, que amo Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Y los mayores, en clase de rally, se inventaron un rap Para contarle a la gente que tenemos un amigo que nos ama ¿Qué quieres ser? Amigo de todos La Tarda ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Quién es? Tenemos un amigo que nos ama Yo tengo un amigo que me ama, a veces se espera, como se llama, su nombre es Jesús Tú tienes un amigo que me ama, a veces se espera, como se llama, su nombre es Jesús Vamos Tenemos un amigo que nos ama, a veces se espera, como se llama, su nombre es Jesús Jesús ¿Quién es? Jesús ¿Quién es? Jesús ¿Quién es? Jesús Jesús ¡Muy bien! Adiós.